Así que ya estamos en grabación y además no solamente en grabación sino lo vamos a transmitir en Facebook porque es una plataforma que también nos permite llegar hacia otras latitudes. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta tarde noche del 8 de septiembre del 2021. Y ofrezco disculpas, se me había pasado también un poquito, ¿no? Bueno, siguen llegando personas y mientras estamos conectando con Facebook, continúo con la presentación de nuestro gran amigo César Ricardo Anselmo. Él es empresario venezolano, residente en Ecuador, coach ontológico, PNL, practicante, miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas, sí, y miembro honorario de nuestra Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Es un eterno aprendiz de la vida apasionado por la tecnología y también como también diríamos estudiante eterno con el propósito de compartir sus conocimientos. También es especialización constante en marketing digital. Este es nuestro resumen curricular de César Anselmo. Y también damos la bienvenida a nuestro amigo Darío Gómez desde Panamá. Por aquí también hay otra persona, Candia Tineo desde Colombia. Entonces, ya para iniciar nuestra transmisión, César, ya va a permitirme un momentico mientras estamos conectando con nuestra plataforma de Facebook para que todos puedan degustar de esta Masterclass. Y además comentarle que nuestra Corporación Internacional de Conferenciantes 5 se encuentra en Orlando, Florida, Estados Unidos, con sede en Ecuador, o lo que llamaríamos también nuestras oficinas de gestión en Ecuador, Bogotá, en Lima, en Buenos Aires. Vamos a ver, vamos a ver, ya estamos creo que en transmisión, sí señor, estamos en lo que llamaríamos transmisión desde Facebook. Ahora sí, recibamos con orgullo a nuestro gran amigo conferenciante César Anselmo. César, buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, ¿sí me escuchas? Sí te escuchamos, no te podemos ver. Ok, déjame entonces confirmar acá la conexión, un momento, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Problema con la cámara que tengo configurada al PC, entonces vamos a conectarnos por acá, listo. Ok, excelente. Muy buenas tardes. Adelante. Ya los espacios son tuyos. Gracias, muchas gracias, Martín, y en especial a la corporación por la invitación hecha. Realmente honrado y motivado a que más de este tipo de acciones y programación se realicen y así hacer crecer más nuestra corporación. Y honrado, por supuesto, por ese lugar honorífico que me, con privilegio, pues recibo y me han otorgado. Realmente muchas gracias a ti, Avelín. Un abrazo desde la distancia. Y gracias a la tecnología que nos permite comunicarnos continuamente y estar presentes digitalmente. Bien, sí, te escuchamos. Adelante. Excelente. Cuando conversábamos, Martín, esta semana un poco del tema y con otras personas más sobre el tema digital, qué hacíamos los profesionales, hacia dónde nos dirigíamos. Y hablo más de los profesionales de Bisagra, ¿no? De la generación Bisagra, o Millenials. Estos profesionales que vieron el cassette y luego pasaron a lo digital, al CD, al compact disc, ¿no? Entonces, cuánta experiencia tenemos del pasado y cuánto ha pasado desde ese momento hasta hoy el futuro. La tecnología avanza, la comunicación ha avanzado. Y vivimos un proceso de meses, el cual el paso a la digitalización para muchos oportunidad, para otros no oportunidad. Pero somos seres humanos que nos adaptamos. El ser humano se adapta, crea, ingenia, la manera de avanzar. Como dije, y por la presentación que tú me hiciste, muchas gracias por ello. El tema del ser apasionado de la tecnología, de estar siempre en ese paso a la luna, ese paso que dio el hombre a la luna. Desde muy pequeño me gustó y eso me permitió mantenerme al día en los temas tecnológicos y más que todo en el área digital. Por eso, la primera expresión que se me ocurrió dentro del programa de la presentación de hoy, de la charla de hoy, más que una masterclass, pues es eso. Hablemos de futuro. No sin caer, sin buscar ser, y ya vamos a hablar un poco del tema, ahondar un poco del tema, sin buscar ser profetas de un desastre profesional para muchos. Médicos, 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 médicos en el área psicológica, psiquiátrica, médicos en el área odontológica, muchas, muchas, muchas de la rama médica que se vieron afectados o influenciados por este proceso. que otro le da un nombre, yo le doy siempre la connotación positiva o busco darle a estas situaciones no positivas o no muy agraciadas puede darle una connotación no negativa. Entonces, este proceso que hemos estado, por el cual hemos pasado, nos ha llevado mucho a una incertidumbre, un mundo lleno de incertidumbre. Empezamos a proyectarnos en el futuro, por eso hablemos de futuro. ¿Qué futuro le espera un profesional en el área de arquitectura? ¿Qué futuro le espera un profesional en el área de conferencia, como conferenciante? Hace poco, en una conferencia que tuvimos, expresaba eso. ¿Cómo yo puedo calibrar, como PNLista, practicante de programación neurolingüística, calibrar a un cliente, si no tengo el contacto directo, visual, incluso ver a través de su gesticulación su estado emocional? ¿Cómo puedo yo hacer un proyecto de diseño arquitectónico si no puedo captar la idea a través de estos canales o no lo sé hacer a través de estos canales de comunicación? Y un sinfín de elementos. Ahora, ¿cómo manejo la tecnología? ¿Cómo hago un webinar? ¿Cómo me conecto por Zoom? ¿Cómo lo hago por WhatsApp? ¿Cómo lo hago por otros canales más que hay que están surgiendo para comunicarse profesionalmente? Algunos canales son pagos, otros canales son gratis, pero te dan un lapso de tiempo de uso o te dan un lapso de tiempo en línea. Todo este tipo de elementos que se vinieron, que nos pusieron en aprieto. Hablemos de futuro. Entonces, en base a eso, ¿cómo nos proyectamos como profesionales? ¿Cuáles son las profesiones que vienen entonces del futuro? Si ves en la internet, ves las 10 profesiones, profesiones mejor pagadas del futuro, las 35 profesiones mejores pagadas del futuro, y por ninguna parte sale arquitectura, ingeniería, a menos que sea biotecnología, a menos que sea nanotecnología, a menos que sea marketing digital, a menos que sea community manager, a menos que sea gerente social media. Entonces, ¿dónde quedamos los profesionales que no estamos orientados hacia esas ramas? Entonces, hablemos de futuro. Nos tocó entonces, con el proceso, actualizarnos, ajustarnos, ajustar mi profesión a la nueva tendencia. Entonces, debo aprender rápidamente, un paso veloz, un trote militar, aprender a aprender a usar el Zoom, aprender a usar el Meet, aprender a usar Teams, aprender a usar WhatsApp Business, aprender a, como profesional, trabajar una red social, crear un ecosistema digital para poder lanzarme a través de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat X, cualquier otro canal o red social. Y nuestra vida se sintetiza o se plasma en estar sentado frente a un PC todo un día trabajando. Más contacto con las familias, sí, más contacto con los chicos, más contacto, menos estrés en la calle, el vehículo, el gasto, la inseguridad, todas estas cosas. Sí, pero estábamos preparados para eso. Entonces, adaptamos, empezamos a recorrer durante ese proceso un aprendizaje, algo nuevo para muchos, otros sí, familiar. Nos volvemos técnicos, investigación digital, para digitalizar nuestras profesiones. Empezamos a investigar cómo calar, de qué manera transmitir. Entonces, empezamos a generar, en marketing se llama generar contenido, y es una profesión que se estudia unos años para poder llegar con el mensaje preciso a nuestro consumidor. Entonces, empezamos a ver qué fotografía queda mejor con, no una fotografía selfie para una red social personal, sino profesional. Ya, empezamos entonces a ver cómo, qué mensaje llevo. Ah, no, pero me dicen que en Facebook debo pagar para poder llegar, tener tráfico a mi red social. ¿Cuánto debo pagar? ¿Cómo es el tema? Y empezamos a investigar. Y a la par con la situación de inseguridad, la situación del proceso que vivimos a nivel de salud mundial, a tener un trabajo extra en nuestras mentes, crear, 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 crear. Y entonces vamos hacia lo que llamamos, y lo que decía en mi tercer paso del contenido de hoy, vida digital. Comenzamos a digitalizar nuestro diario, nuestro quehacer. Incluso, como estamos en casa, y a veces un poco allí, ¿qué hacemos de comida? Y está mamá, papá, niño, ya no está en calle, ya no es una dieta diaria constante o, ¿cómo se llama? Lo mismo de siempre. Entonces empezamos a crear. Bueno, vamos a ver platillos, vamos a YouTube y vemos platillos. Entonces nada, ningún paso que demos en la vida, lo vamos a dar sin el YouTube, sin el Internet. Imagínate el caos que causaría. Sería, ahí voy a mencionar la palabra. Bueno, la pandemia sería quitarnos el Internet, no tanto a la enfermedad, ¿ya? Disculpe si peco con lo que digo. Sería más grave no tener el Internet que seguir con la pandemia. Porque el incomunicarnos, el no tener el Internet a la mano, el celular, el WhatsApp, ¿quién vive sin celular? El celular está, lo primero que hacemos al levantarnos es agarrar el celular, ver las noticias, ver las llamadas, ver los mensajes, ver la red social. Comenzamos a reírnos desde muy temprano. ¿De qué? De los videos, reír, todo aquello que circula en la red social. Vida digital. No veo otro título que ponerle a este que hacer diario, este cambio. Venía sucediendo. Iba a suceder en un laxo. Hablamos de 20 años. Y en meses se redujo. El paso se dio agigantado. Aceleró un proceso que era inevitable. Aceleró para muchos cambios, para otros evolución. Para otros fue traumático, pero necesario. Y iba a pasar. No es la primera situación por la cual el mundo atraviesa. Ya ha habido otras. Ya. Siglos pasados. Pero esta fue mucho más, por los mismos medios de comunicación, mucho más efectiva en propagarse. Tanto el tema de la enfermedad como la comunicación, la noticia inmediata. ¿Ya? En fracciones de segundos en el mundo. En la pandemia pasada esta tecnología no existía y no había ese, no nos enteramos meses luego. Entonces nuestra vida se volvió en digital. Cuando digo, en la cuarta expresión, de vuelta a las aulas. Pero no me refería a de vuelta a las aulas a las clases normales de los chicos en colegios, liceos, universidades. Me refería a nosotros, los profesionales. Comenzamos a estudiar. Comenzamos a indagar, a investigar, a hacer cursos. Hace unos, aproximadamente unos 12 años, vi que ya había estudiado marketing, vi que la tendencia era lo digital. Yo decía, o me monto en el bus para actualizarme en lo que se viene, o pues me quedo como los dinosaurios. Y fue acertado. Muchos amigos me llamaban loco. Fue de viejo estudiando. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué es eso? Eso va a ser, no va a ser así. Hay varias anécdotas. Cuando llegué acá a Ecuador, que Ciudad, Quito es bellísimo, la temperatura, estamos ahorita a 16 grados lloviendo. Acaba de dejar un poquito la lluvia. Y excelente. Me agradó mucho. Había un tema, muchos, muchos negocios, comercios, empresas, pues abiertas, la situación económica. Había para ese momento que yo llego mucha oportunidad laboral. Pero viene un problema, una situación acá. Y eso desmejora un poco la economía. Se recupera un poco para finales de año. Y luego, el primer trimestre del año, comenzaba el proceso de pandemia. Muchas empresas de estas, a las cuales yo trabajé en una empresa que se dedicaba a lo que es el comercio electrónico, comercio electrónico, marketing digital, tiendas virtuales, sitios web, todo eso. Era gerente de marketing. Y muchos prospectos, pues decían que, ¿para qué el marketing digital si no lo necesitaba? Porque constantemente en su negocio de empresa llegaba mucha afluencia de clientes. Vendían sin necesidad de hacer, sino volanteo. Volanteo, tenían chicos que repartían volante, tenían publicidad en radio y todo eso. Ya, de verdad, había razón. Pero el marketing digital sí vi que era necesario porque es una forma la más económica, mucho más económico es con redes sociales manejar publicidad y promoción de nuestros productos o servicios, nuestra empresa, que a nivel de volantes. Es costoso el papel, aunque acá hay otra cultura. Pero bueno, yo veía eso. Y en una oportunidad conversando con un cliente, le dije, ¿qué sucedería si tus hijos, porque me contó que sus hijos no se ocupan del negocio, que el negocio es un próspero y todo aquello, pero no se ocupa, que estudian en España, y él está solo con su esposa, y una sobrina que los ayuda, que también es mayor. Son tres personas mayores. Y le comenté qué sucede si en algún momento, pues, no estás en este plano material. Dice, la verdad, pues, sí, pensando, bueno, mi esposa tomará. Listo. Paso así. Una entrevista de radio acá en Quito, hace un año aproximadamente, también conversé sobre eso antes de pandemia. Conversé sobre eso y dije, ¿qué sucedería si el dueño del negocio, que ya los hijos no se ocupan, no están? ¿Ya? Y se ríe el entrevistador y me dice, pues, montaremos un negocio de funerario. Y se ríe de lo que digo. Pues, no pasaron unos meses cuando sucedió el proceso al cual estamos viviendo, del COVID-19. ¿Cuántos negocios cerraron? ¿Y cuántos clientes míos que me agradecieron mucho el haberles convencido para que tomaran el tema digital en serio? El marketing digital en serio. ¿Por qué? Porque sobrevivieron. Fueron meses de renta, servicios, empleos, tenían que pagar la mano de obra sin estar utilizándola. Y todo esto, pues, se vino. Y trajo consecuencias serias. Entonces, me hice un poquito de historia de lo que sucede porque con eso, lo que deseo decir, lo que quiero decir es, nos montamos, nos actualizamos y avanzaremos. Si no, pues, como los dinosaurios, quedaremos. ¿Ya? Entonces, en esta visión, siempre, hace poco, escuchaba a Mark Kopensky, Mark Kopensky, es un conferenciante, escritor, y hablaba sobre la ley de Moore. Y yo la comparaba un poco, lo que él decía con esto, la ley de Moore se refiere, expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador. O sea, mayor cantidad de tecnología en menos espacio. También sucede mayor cantidad de tecnología en el mundo. ¿Ya? Y espacios reducidos o personas que no se dedican a eso. Lo llevo al plano de mano de obra, de cerebro, de creadores. de personas. Entonces, se duplica la tecnología cada dos años. ¿Ya? Y con este proceso que vivimos se triplicó quizás a más de lo esperado en meses. Para este momento están 50 mil, 50 mil millones de equipos o dispositivos conectados por la internet. En dos años se habrán 50 mil billones de equipos conectados por la internet. Nosotros ante eso debemos tomar el metro, tomar el bus, tomar el vuelo para poder adaptarnos a estos campos. El proceso ya anteriormente las universidades, espero que tomen conciencia la educación sistemática, está guiada por manuales y para mí obsoleta. ¿Qué pasa? No nos dan universidades, emprendimiento, no nos dan finanzas, eso no son materias, a menos que estudie contabilidad o administración, creo que muy poco y por encima. No nos dan emprendimiento, ¿ok? No nos dan marketing digital, no nos dan manejo de redes sociales, son materias obligatoriamente saber o no de marketing digital o redes sociales o de WhatsApp Business era una opción. Hoy, señores, es una necesidad. Hoy, la materia principal en vez de ser matemática, física, química, las tres marías como le decimos en nuestra patria en Venezuela y educación física pues debería ser marketing digital. Yo, o ventas, yo soy abogado y conozco amigos abogados y no son, no sé, no sé como digo, no se desempeñan como tal, sino que se, este, son, son taxistas o empresarios o comerciantes. ¿Ya? En eso, en eso, a eso voy. ¿Por qué? Erramos las carreras, descubrimos en el caminar, en el tiempo, después de graduados como ingeniero arquitecto que a mí me gustaba, me gustaba la farmacia, tengo un amigo odontólogo en Venezuela y descubrió reconstruyendo una oficina, una oficina así, odontológica, que le gustaba la construcción, hizo más dinero en menos tiempo del que tenía, del que había hecho siendo odontólogo y así, muchos. Se habla de una tendencia laboral digital e industrial 4.0. es costumbre, me graduo en alguna profesión y voy a las empresas a ofrecer mis servicios. Eso cambió, señores. Las empresas ahora deben buscar a los profesionales para pedir sus servicios. Me han llamado, me llaman personas, cómo hacen para, me piden asesoría, de cómo hacen para acerquecer su negocio en las redes sociales. Me buscan. Cuando yo llegué tocando puertas y muchos en Venezuela y en España, en Francia, llegan tocando puertas. Me buscan. ¿Cómo hago, César Ricardo, para acerquecer mi negocio en las redes? Ya. ¿Cómo hago para acerquecer mis negocios con las nuevas tendencias digitales? Eso. Entonces, hay un vuelco. Total. Cultura, vida, profesiones. Si vemos en redes 35 profesiones nuevas. Como dije anteriormente, community manager, gerente social media. Yo soy gerente social media. Yo me gradué como gerente social media después de viejo, estudiando con dos diplomados a nivel internacional y a nivel nacional hablado por la Universidad Central de Venezuela. ¿Ya? Y con fundaudo casualmente que hice un community manager. y estaba confundido. Cuando empecé con eso, estaba confundido. Un community manager tiene un trabajo dentro de una estructura de marketing. Un gerente social media tiene una parte dentro de lo que es el marketing digital. Un copywriting o un generador de contenida, de contenidos, tiene una profesión, tiene un espacio, es un eslabón dentro de todo eso. Y mi confusión y la de mucho es que yo sé de informática o yo sé de sistema y sé de marketing digital. No, no, son cosas muy distintas. Yo soy community manager y sé de marketing digital. Pues no. Y decía un amigo, una oportunidad, una masterclass bastante interesante. Fue premio ANDA en Venezuela, premio nacional de anunciar. El marketing no es community manager, marketing digital no es ser community manager, no es marketing, no es vender, no es promocionar, no es publicar. Más es todo esto, más es todo este conjunto de elementos. ¿Y no entendía? Pues ya lo entendí. Y de verdad, cada uno tiene un trabajo o tiene una forma o un eslabón, en grana lo que realmente es todo esto. Entonces, de vuelta a las aulas, debemos estudiar, me puse a estudiar a un estudio, estoy haciendo ahorita un diplomado, pero marketing puro, científico, técnico, una cosa monstruosa, jamás pensé que se presentara de esta manera, para poder ver de qué manera, para visualizar, empezar a visualizar cómo calar. Nuestra profesión, Martín, Evelyn, como conferenciante, como asesores comerciales en cualquier rama, ya, duda, no es fácil, ¿cómo la llevo ahora a través de los canales digitales? ¿Qué es más fácil? Pues desde casa lo puedo llevar. Desde casa puedo yo llevar y trabajar con tres, cuatro, seis empresas, como estoy haciendo ahorita. Desde casa puedo yo publicarme, desde casa puedo yo generar una marca digital, desde casa puedo estar de aquí para arriba con camisa y chaqueta, abajo no sabemos, no la voy a mostrar de todas maneras, pero no, sí estoy, estoy con pantalón. Y es eso. Entonces, no es difícil, no es fácil. ¿Cuáles son las tendencias? Ya que hablaba hace poco alguien, hay un programa de Oppenheim, sí, Oppenheimer, sí, exactamente, y habían varios expertos en el área laboral a nivel nacional e internacional, los Estados Unidos, España, y decían, si tienes, tu sobrina te pregunta o tu hijo te pregunta, papá, tío, primo, ¿qué estudio? ¿Qué le dirías? Hay varias tendencias. pues contesta una experta en el área laboral en los Estados Unidos, dice, pues le diría que estudiara medicina, que se fuera hacia la rama de biogenética. Ah, ok, y el otro le pregunta, yo le diría que estudiara, que estudiara, pues marketing, ¿ya? Marketing digital y así, varias opiniones. Las profesiones que van a dejar, se dice que el 40% de las profesiones que ahora existen van a ser en unos 20 años o menos, van a desaparecer. Profesiones como el chofer, ¿por qué? Porque muchos vehículos autónomos se están creando eléctricos, acá se ven a diario, y el chofer va a ser desplazado por un robot o un automóvil, camión, dron, que va a ser piloteado, ¿ya? Una programación en piloto automático para llegar a su destino. Ya acá se han visto drones que hacen entregas, paquetería. En Estados Unidos ya hay dos, tres empresas que están trabajando en base a eso. Entonces, ya esa persona que va a ir a motocicleta o que va a hacer entregas puerta a puerta, pues no va a ser necesario. Uno de los trabajos, cajeros en los automercados. Más y más cada día acá se ven cajeros donde yo paso mi producto, introduzco la tarjeta, hago el pago y se acabó. Ahí ya en Francia hace poco vi un automercado donde tú eliges tu producto, saliste y al salir ya un detector detecta todos los alimentos y automáticamente hace el consumo a tu tarjeta. O sea, ni el cajero, ni operador, ni nada. Entraste al automercado, escogiste los productos y al salir ya está cargado en tu cuenta, en tu tarjeta y de evitado de tu banco. Una maravilla. Hacia allá vamos. No vamos, ya estamos en eso. Yo tengo una frase que utilizo en mi marca personal que es el futuro es hoy y no la creé ahorita, la creé hace 15 años. Entonces, un poco en la visión de lo que no abarcaba o no estaba infundado en este futuro, en el ahorita. Yo no soy adivino de mucho menos pitonizo, pero sí un poco viendo la visión porque a veces dejamos cosas para después, ¿no? Pues perdamos. Entonces, por eso decía, el futuro es hoy, es hoy cuando debemos comenzar, es hoy que debemos empezar a estudiar, es hoy que debemos empezar a visionar, a proyectar como profesional. No sé cuántos acá en la sala ahorita, bienvenidos todos, son millennials, generación bisagra, ¿ya? No bisagra porque pasamos de una parte a otra, ¿no? De lo que era lo analógico con lo digital. Pero, sí, estamos todos de acuerdo que las tendencias hay que, no podemos nadar contra la corriente, debemos ir con ella. Entonces, siguiendo esto que decía Marco Pesky sobre la ley de Moore, el avance tecnológico es irremediable y en base a eso debemos nosotros adaptarnos, debemos, todo cambio para mí es una oportunidad, un cambio, un proceso corto y fue, yo lo dije, este es el momento, más tiempo en casa, más tiempo para pensar, más tiempo para analizar, más tiempo para tomar decisiones, acciones inmediatas y eso eso pues me llevó a tener un avance y un desarrollo profesional que a mantenerme, a pesar de pandemia, a pesar de situación, a pesar de toda la crisis que se presentó mundial, pues, me ayudó a mantener y a muchos, a muchos, a muchos compañeros que me decían, ¿y ahora qué hago? fueron reducidos los sueldos a la mitad y mucho menos a la mitad, fueron también despedidos, ya no eran necesarios y, pues, imagínate la situación. Todo esto pues, por eso decía al principio, no quiero ser profeta de desastre ni nada, simplemente tomar conciencia como profesionales de las tendencias, las nuevas tendencias que hay, qué debemos hacer, es decisión de cada quien, por supuesto, pero, sí despertar un poco ante eso, ante lo que se viene y cómo podemos nosotros permanecer en este tiempo, ¿ok? También dice, decía este señor Capesky que sí, van a hacer mucho, mucho trabajo, pero también van a dar cabida o entrada a uno nuevo, ¿ya? Se habla en el área de salud, ya no trabajaremos, ya no trabajaríamos para, contra, para luchar contra las enfermedades, sino vamos a trabajar por la salud, ¿ya? Son dos maneras de pensar, no vamos a trabajar para curar enfermedades, vamos a trabajar o vamos a alimentarnos bien para evitar las enfermedades, esta generación está tomando conciencia de eso, hay más fitness, hay más gimnasios, se preocupan los jóvenes, se preocupan un poco más de eso, ¿ya? Entonces, se dice que en el ámbito tecnológico todas las carreras van a ser llevadas o dirigidas a la parte tecnológica, nanotecnología, excelente, entonces, ¿y qué es nanotecnología? Entonces, vamos a verificar, investigar, a saber un poco más de eso, ¿dónde podemos ubicarnos en esta, esta nueva, nuevo escalón de profesionalismo? hay que despertar, hay que activarnos sobre lo que ya está, no se viene, ya está presente en nosotros, ¿ya? Martín, ¿cómo va el tiempo? Sí, bueno, ya estamos casi en el tiempo y ya hay este, César, por aquí, comentarios, hay uno de nuestro amigo Rubén Casanova, que dice, buenas noches, señor César, muchas gracias por excelente ponencia, ¿qué me puede decir con respecto a un ingeniero mecánico especializado en petróleo y gas? Sí, conversábamos hace poco, estas carreras no, no van a desaparecer, a ver, en el área mecánica, si dividimos las dos, tuve experiencia, porque estudié ingeniería, civil, hay una parte mecánica que se ve, ya, porque se generaliza, y en el área mecánica va a tomar mucho, las personas que, piensen, proyecten, hagan cálculo, ya no va a ser más la labor manual, la labor va a ser, va a ser más, de ahora en adelante, de, mental, ya, eso, eso ya se llegó, ya, ya es definitivo, entonces, más hacia la robótica, esa mecánica va a ir orientada hacia la reparación de partes, mantenimiento de partes, en el área petrolera, por supuesto, mantenimiento de partes, en el área eléctrica también, todo esto, van a haber robots que se están, ya, pues, eso, eso, en las industrias, hay industrias en, Norteamérica, que solamente está el vigilante y un perro, el vigilante para cuidar al perro, y el perro para cuidar que nadie se meta con la máquina, que están en proceso de fabricación, entonces, en esta área mecánica, por supuesto, que no es que el mecánico, o el especialista en mecánica, va a desaparecer como profesión, pero sí debe, el, el, bueno, no debe, es una, es una aseveración muy fuerte, pero, sí, es llegar, especializarnos, y actualizarnos en qué, qué parte de esa mecánica puedo yo, eh, activar para, ser más, eh, para que mi calidad, mi, mi profesionalismo, sea aceptado dentro de esta, de esta, de esta nueva tendencia digital. A ver, si yo soy mecánica, entonces, busco un programa que yo pueda, donde yo pueda diseñar piezas, o crear mejores mantenimientos, o, generar, este, automatismo con, 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 con la parte mecánica, la robotización, todo esto. Es, es una observación que, racialmente, se había conversado estos días, este persona, Matt Kappensky, había conversado, y Oppenheimer, también ese programa, lo sigo mucho, pues, habían, este, discutido ese tema. ¿Qué va a pasar entonces con estas profesiones? Y esa es una, pues, adaptarse al, al tiempo, estudiar mucho sobre la parte digital, y cómo puedo yo, entonces, llevar mi conocimiento, a, confilarlo, hacia esa tendencia. Bueno, por aquí también, Mayra nos, coloca, en mensajería, lo siguiente, así son las compras en Amazon Fresh, cargan los productos a la tarjeta, al salir del lugar, todo por medio de sensores. Sí señor, eso es correcto, y casualmente hablando de Amazon, por ahí hay una competencia de, que se denomina, eh, Atom, o Atom, eh, viene a competir conjuntamente con Amazon, con Alibaba, bueno, con esas grandes, empresas que, están a la vanguardia en la tecnología, y qué fabuloso es conocer siempre, qué tenemos nosotros, porque hay que dar un paso, a la vez, y con ellos, como también lo comentamos. Seguro, así es, así es, así es, eh, hace algunos, se llama Atomi, disculpa, Atomi, hace algún tiempo, te voy a contar una anécdota, que sucedió hace, te estoy hablando hace, unos 15 años, eh, hay un chico, se llama Javier Pérez, desde los 14 años lo conozco, estaba estudiando programación, un chiquillo muy, 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 diestro en el área de informática, eh, y, pasa un, pasa un, tiempo, trabajó conmigo directamente, y le comenté, ya era programador, y le comenté, oye, qué tal, porque estaba yo en el automercado, ¿no? En el super éxito, iba acá a la, la cuña, parece esa gran cadena, y la cola, tú sabes, estás en un automercado, y la cola que se presenta, con el carrito, el, nosotros, el hombre un poquito más impaciente, para pagar, para salir pronto, y la cola fuerte, de todos pagando, pues, yo decía, no hay una manera de crear, de que el carrito, automercado, ya automáticamente, cuando yo cargue el producto, lo escanee, y ya automáticamente, yo pase por una caja, y haga el pago, y listo, sin cola, y sin nada, y dos personas, me llamaron, un loco, es Javier, me escucha, y me dice, se puede crear un programa, y podemos hacer eso, ya, se, se llamó, para ese momento, le pusimos, SNAP, ya, no recuerdo por qué, SNAP, y, eh, y estaba yo viendo, hace 15 años, viendo la posibilidad, no lo hice yo, lo pensé, como yo lo habrán pensado mucho, que ahorita lo, lo desarrollaron, automáticamente, la carga del producto, y ya, y se pagó, se evitan las colas, se evita desgaste físico, desgaste de personal, y muchas otras cosas, es irremediable, decían, el que entonces, el área laboral, va a haber desempleo, las personas, no, va a haber nuevas oportunidades, nuevos empleos, nuevas formas, de obtener ingresos, más cómodamente, menos esfuerzo, menos, menos estar inseguro en calle, menos uso del parque automotor, menos contaminación, vea, es una cadena de acontecimientos, que va a generar, este crecimiento digital, inevitable, inevitable, así es, mira, y por cierto, nuestro amigo, Darío, desde Panamá, nos comenta, que conozco a Atomy, uso la pasta de dientes, Atomy, es una super empresa, ciertamente, Miguel, acércate, por favor, y coméntanos un poco, de esta super empresa, que también, está creciendo, nos gustaría un comentario, breve de tu parte, porque también, hay que hacerlo interactivo, no es solamente el ponente, Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, bien, escuchado, perfecto, qué gusto, me interesa todo lo que tiene que ver, con la tecnología, y el espacio digital, casualmente, ahorita, yo estudio, a mí me gusta mucho, la parte de estudiar, como ya, Martín me conoce, hay un instituto en Colombia, que se llama Politécnico de Colombia, y le hago publicidad, porque es gratuito, o sea, no te cobra los diplomados, yo estoy estudiando algo que se llama, neurotecnología educativa, porque me gusta mucho la parte esta, de involucrar, el conocimiento del cerebro, de los funcionamientos, con la tecnología que estamos viviendo, y yo pienso que, es una de las cosas que tengo que hacer, la empresa Atomy, de la que yo le mencioné, la conozco por referencia de un amigo, que él sí está de lleno, 100% en esto, porque igual funciona, como un sistema de red de mercado, pero tienen un mercado versátil, como dice el exponente Anselmi, que tiene demasiados productos, todavía no ha entrado 100% en el mercado americano, en el mercado latinoamericano, pero cuando eso entre, y usted puede comprarlo igual, como lo hace por Amazon, eso va a ser un, hoy día se compra vía virtual, usted paga con tarjeta, usted paga con banca en línea, usted paga con, con diferentes tipos de pasarelas, y eso es lo que hace, que el crecimiento, económico de la gente, se dé, ahora, si nosotros no nos atrevemos, a ser innovadores, y romper paradigmas, y ya, no solamente usar el efectivo, sino también crear estas cuentas, por favor, entonces nos quedamos limitados, limitados, así que hay que atreverse a hacer las cosas, y a que funcionen, a que funcionen, y le agradezco mucho a Anselmi, que ha hecho una verdadera exponencia, de lo interesante que es, el mundo digital, el mundo digital vino para quedarse, la pandemia lo aceleró, pero vino para quedarse, y nosotros tenemos que estar en este mundo, así es, bendiciones, y gracias por la oportunidad Martín. No, gracias a ti también, Darío, porque nosotros que estamos en constante crecimiento, y en estudio, sobre todo en el área tecnológica, y yo lo comentaba ayer, casualmente, ayer, anteayer, una ponencia que estuve compartiendo con Darío, llegó para quedarse, y esto nos está arropando al máximo, y hay que sacarle provecho, ciertamente, estamos volviendo a las aulas, pero ahora de manera digital, he comentado también que, con todo esto, no sabemos cuándo va a pasar, esta situación de pandemia, no sabemos, y hay casos, y siguen, siguen existiendo casos, no solamente, en Argentina, en Chile, en Perú, aquí en Venezuela, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, tenemos, esta situación de pandemia, y debemos, recibir, como yo digo, con brazos abiertos, lo que, lo que estamos, lo que estamos viviendo, hay que recibirlos con los brazos abiertos, porque, nosotros tampoco esperábamos, es más, veíamos, que, la situación, o digamos que la tecnología, llegaría después del, 2030, 2040, 2050, que va, estaba a la vuelta de la esquina, 2020, 2020, cuando inició todo esto, ahora que el proceso, se ha acelerado, sí, ciertamente, nos está arropando, y nos seguirá arropando, porque, ahora, nos toca a nosotros, aceptarlo, y vivir con esto, César, así es, así es, y, este, mucho, mucho compañero, hace poco, pues, recibí la noticia, me llamó un amigo, ecuatoriano, lo conozco, desde hace unos años, en Venezuela, y él está acá ahora, y me dice, oye, tiene 55 años, y está, está solicitando, la jubilación acá, pues, una edad, aún, yo tengo 53, el lunes que viene, cumplo 54, una edad que aún estamos, rozagantes, fuertes, podemos producir, podemos darle mucho más, a este mundo, y digo este mundo, porque, mi país, por supuesto, que amo, adoro, lo llevo acá, muy dentro, y, pues, al mundo, a las futuras generaciones, nuestros hijos, aún podemos brindar mucho más, y, me hablaba, cuando dice la palabra, jubilarse, lo dijo de una manera, tan tétrica, que yo me asusté, ya va, ¿qué está pasando? me pico, porque, se sentía, así, le dijeron, en el trabajo, ya, tu trabajo, ya, ya tu, tu posición, tu cargo dentro de la empresa, es obsoleta, ve solicitando tu jubilación, entonces, después que estudiamos, yo me decía, estudié 10 años, mi carrera, hice un masterado, hice un profesorado, di clase en la universidad, en una de las mejores universidades, a San Francisco, de acá, de Quito, y, ahora, soy inservible, así, así, se sintió, así, tomó ese mensaje, que le dije, después de tanto, haberle dado, a mis alumnos, por vocación, un hombre que, se estudió en Venezuela, ingeniería, luego continuó acá, y bueno, imagínate tú, entonces, es eso, yo lo tomé, yo lo tomé inmediatamente, muy personal, y estoy en el camino correcto, debemos avanzar, los invito a todos, a estudiar, tomar, volver a las aulas, nos toca, y, y esta vez, digital, hay mucha información, en internet, hay mucha información, en YouTube, mucha información, yo tomo a diario, por supuesto, un poco dispersada, ¿no? Pero, mucha información valiosa, y eso puede ser una guía, un camino, para ir talando, ¿verdad? Esa, esa, ese camino, hacia lo que queremos, en el área mecánica, en el área médica, en el área dietética, como conferenciantes, en muchas herramientas, ya, ya, ya no competimos, con mi vecino, conversábamos hace poco, yo no compito con mi vecino, por un puesto de trabajo, ya compito con un holandés, ya compito con un inglés, ya compito con un español, ya somos internacionales, aprovechemos esta brecha, este gap, para, crecer, no lo veamos como, que, nos quedamos, la tecnología, la tecnología de chicos, de jóvenes, la tecnología de todos, está, hecha para todos, aquellos que la toman, aquellos que no la ha tomado. Sí, ya mira, ya para despedirnos, tenemos por aquí, una, otra pregunta, de, nuestro amigo, Rubén Casanova, señor César, ¿qué opina usted, de, que aún no, hayan, escuelas inteligentes, ¿por qué será eso? Sí, bueno, decía, decía un, un amigo, educador, ¿qué vamos a hacer los profesores, entonces? Vamos a estudiar educación, vamos a estudiar, que, va a, va a ser entonces, la profesión de educador, desplazada, no, al contrario, ¿qué sucede, con nuestra educación, la que recibimos nosotros, los milenios, la generación, bisagra, una educación obsoleta, una educación en la que, nos basamos en sistemas, se creaba una industria, y alrededor de la industria, se estudiaba la profesión, referida a esa industria, yo vivía en Azuátec, y en Azuátec, y todo el mundo, estudió ingeniería de petróleo, y así, en otras áreas, ya, en Chernobyl, todo el mundo estudiaba, química, y todo lo referido, a, la energía atómica, y así, y si estás, en la parte, hacia, los estados, ganaderos, en Venezuela, por ejemplo, acá incluso, pues, estudian ingeniería agrónoma, eso, son sistemas creados, que, trataron de posicionarse, en el cerebro, y eso era, decía, papá decía, estudia para que seas alguien, trabaja duro, para que, te fortalezca, y para que crezca, los chicos ahorita, yo tengo un amiguito, un compañero de trabajo, tiene 12 años, está en el orden, de los 3 mil, a 5 mil dólares mensuales, 12 años, no está trabajando duro, aún no ha culminado, sus estudios, bueno, qué bueno, qué bueno, ya estamos, ya, sí, culminando, también quiero agradecer, la asistencia, de, Valeria Soplindes, Lima, gracias Valeria, por estar con nosotros, y por cierto, hablando de tecnología, hoy, Cándida Tineo, hizo un video espectacular, voy a participar, como, maestro de ceremonia, en el Congreso, los derechos humanos, en el Congreso Internacional, hizo un video espectacular, gracias, amiga Cándida, qué bueno, por parte de la Alianza Venezuela, UNESCO, es la, la corporación, la organización mundial, conocida por todos, y la Corporación Internacional, de Conferenciantes 5, por aquí tenemos, un mensaje de nuestro gran amigo, también, y coordinador de 5, en la zona del estado de Alagua, Carlos Guérez, saludos cordiales, una inquietud al ponente, una reflexión, la ofimática, y el trabajo remoto, están tomando auge, en la sociedad actual, qué opinión tiene, nuestro invitado, de hoy, y la próxima década, felicitaciones, por su disertación, buena pregunta, sí, en, en cuanto a la ofimática, bueno, una de las herramientas de ofimática, que no me gusta mucho, es el Excel, ya, por supuesto, son herramientas que, necesarias para elaborar una carta, una propuesta, para, básicas, que no nos dan, eso lo aprendimos nosotros con cursos, que, extracurriculares, pero, por supuesto, son básicas ahorita, para elaborar, una carta, pues necesito un Word, y debo hacerlo encabezado, y debo saber cómo imprimir, todo esto, en ofimática, por supuesto, hace mucho tiempo, ha estado, siendo herramienta necesaria, en la, fíjate qué sucedió, con la tendencia, la tendencia educacional, acá en Ecuador, todos los chiquillos, yo lo había conectado, ciertas horas por Zoom, con sus clases, ¿no?, virtuales, y muchos chiquillos, empezaron a tomar, esa pantalla verde, que tengo yo, era que una proyección, de un fondo, de un fondo virtual, ¿no?, y, este, pues me tuve que montar en eso, crear videos, y así la ofimática, en los chiquillos, lo vi trabajando, trabajando con Excel, cuando Excel era, una herramienta, para cálculo, de ingeniería, cálculo, otro tipo de, no para un chiquillo, de colegio, y sin embargo, se hacen tablas, para ellos hacer cálculos, matemáticos, algorítmicos, etcétera, entonces, realmente, sí, han tomado, han tomado cabida, no hay quien detenga, este, este, este tren, tecnológico, no hay manera, ni política, ni sociológica, ni demográficamente, debemos avanzar, debemos conocer, debemos montarnos en la parada, como decimos en Venezuela, este, popularmente. Bueno, sí, gracias César Anseli, por esta ponencia tan maravillosa, gracias también a todos ustedes, quienes han participado, en esta, tarde o noche, también, de participar, y hablando de participar, bueno, mira, por aquí, nos dice Janet, quiero dar las gracias, a la Corporación Internacional, por estas acciones, y brindarnos, la oportunidad, de conocer a personas, como César Anseli, de una manera, práctica y sencilla, nos enseña, que debemos, adaptarnos, y no, rendirnos, así es, gracias también, Janet, por este comentario, tan maravilloso, la próxima semana, tenemos, otra ponencia, otra master, masterclass, de nuestro, gran amigo, Carlos Guedes, el licenciado, Carlos Guedes, estará compartiendo, el tema, inteligencia, financiera, así que, los esperamos también, pero ya antes de, de despedirnos, me gustaría, vamos a dejar de transmitir, por Facebook, así nosotros, abrimos nuestras cámaras, tomamos una foto, ¿qué les parece? Excel, Excel, ok, listo, dejamos de transmitir, en Facebook, y por cierto, no le dimos las gracias, a nuestros amigos, en Facebook, sin embargo, ellos saben que, ya nosotros, dejamos, ese episodio, podemos abrir las cámaras, por favor, un momentico, y, y tomarnos una foto, me gustaría, gracias Rubén, por abrir la cámara, vamos a ver, César, Cándida, Yurina, Valeria, Cañuca, Carlos Guedes, les invito, a que abran la cámara, un momento, para tomar una foto, no se preocupen, otra persona, no la va a ver, al natural, es mejor, sí, sí, al natural, díganme, hola Valeria, ¿cómo estás? Valeria Sotlin, un gusto Valeria, desde Lima, vamos a ver, quién más está, está por allí, Cándida, ah, Jennifer, dice que no tiene, la cámara activa, bueno, no le importa, está bien, bueno, entonces vamos a tomar, la foto, nosotros, eh, ¿sí? uy, dice bebé, de Valeria, sí, buenas noches, sí, mi hijita, ¿qué tal? ¿Cómo está Valeria? Gusto saludarte, gusto también, saludarlos a todos, bueno, Cándida, qué bueno, bueno, vamos a tomar la foto, entonces, con Rian, un momentico, ajá, Caniurca, ¿qué pasó Caniurca? Bueno, a la una, a las dos, a las tres, excelente, qué bueno, gracias a ustedes por, estar con nosotros, dejo de, a las tres, a las tres, a las tres,